¡Hola a todos y bienvenidos a TotGamer! En el video de hoy como están viendo en el título por fin vamos a jugar al juego de Hitman 3 Bien, vamos a hacer la primera misión que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos en Dubai Recuerden también que este juego tiene la misión de Hitman en Argentina, Mendoza Acá justamente está Bueno, bien, vamos a hacer la primera misión de este juego Que es, como les dije, la misión creo que es la de Dubai, no sé, creo Así que bueno, vamos a iniciar con este video ¡Gracias! Mira más cerca En los olhos Reden de la toda los世azos Tras las acciones y las puertas de la fuerza Una mano alaña Un tipo de compañía que se llamaba Providence. Para ella, nosotros solo eran asesinos. Para usar y lanzar. Para hacer lo no pensaba. Lo no perdonado. Y nunca nos dio un segundo pensamiento. Hasta ahora. Después de décadas en los ojos. Estamos luchando de nuevo. Me. Y 47. Mucho ha sido perdido. Pero nos estamos más cerca de nunca. Nos trajeron la constante, Providence's chief controller. And finally learned the names of its three partners. In their downfall, who lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 47. It's time. ¡Na, no! ¡Na, no! ¡Na, no! ¡Na, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Bueno, y cómo se usa la cámara, a ver. Equipar cámara, abrir inventario. Ah, cámara, ok. L2, usar la cámara. Mirá que facha. Escaneando. Ah, bueno. No, no irá a ninguna parte, re intimidante. A ver si hay algo por acá. Bien, bueno. Esto ya no es nada de otro mundo. Tenemos que entrar acá. Cambiarnos, hacer cosas raras. Que bueno, no sé si acá voy a poder cambiarme. Con algo de esto. A ver, querido. Sácame la camarita. A ver. Ahí está. No, no la tire. A ver, cómo era. Ahí está. Ahora sí. Así se guardaba. Bien, esto acá no se puede hacer. ¿Cómo se corría? Hace unos meses. Ah, era uno. Ahí está. Hace unos meses que no jugué. Bueno. Entrar. Buah, entras re duro. Ah, bueno. Mirá la facha. No, 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 no. Mirá esta facha. Mirá esa pelada, cómo brilla acá abajo. Mirá. Mirá. Mirá todo de oro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá. Increíble. Me hace acordar Al edificio que estaban Rápidos y Furiosos 7 Al que tienen el auto Vamos a mezclarlos ¿Qué hice? ¿Ese es el tipo que tenemos que matar? Así que nos tenemos que vestir de uno de estos dos blancos No sé si podemos acceder por acá A ver Se va a hacer pelado Ojalá que se vaya por allá Lo voy a hacer cagar Ahí hay uno No puedo No puedo No puedo No puedo Termina a la ver esto Por acá Lo voy a traer por acá Bien, 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 bien Muerte innecesaria Pero como muerte innecesaria Ahí está Usar ropa Bien Eh, tenía un arma Ah, la mierda Bueno, ¿y acá lo podemos dejar o qué? Lo que hay que hacer Porque si lo dejamos acá Están las plantitas acá No creo que nadie lo encuentre Bueno, lo dejamos ahí Ya está Tengo esto en la mano A ver, para Algo más hay que agarrar de ahí Eh, usar ropa Activar, arrastrar No Bueno No sé qué es esto He sido sin saber qué es esto Pero si activo algo Capaz que viene La policía No quiero A ver ahora si me dejan entrar No se puede permitir el chequeo Ah, ok, ok, ok Para, yo me subo arriba de la plantita Y lo tiro Esto No, para ¿Cómo era el botón? Ahí está Esto es legal O letal Ah, no, letal Objeto legal Sí, saltalo Tratar el pelado este Puede con todo Bien Ahora sí Bueno, esto por las dudas También lo tiramos Por las dudas Uy, no, no La vieja creo que escuchó No De la nada Se convirtió a pelado el tipo ¿No? Muy bien lograron los escenarios La verdad Cabe de recalcar eso Mira, ahí está el tipo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está No sé si nos van a dejar entrar acá Parecerá que sí Eh, pero acá tampoco puedo Mira estos tipos que están acá A ver ¿Puedo? No Ok, ok Bien Estos creo que están tranquilos No me están buscando Pero tengo que tener cuidado Es un área hostil, ojo Creo que no puedo entrar acá No sé No tengo el mapa encima No sé por qué me dicen No disponible La verdad No tengo ni idea A ver Quiero el traje Este, este, este Que está acá Lo voy a cagar Ya está El tema es que lo van a ver Todo el mundo acá O no Bueno, a ver si puedo Entrar por acá Bien No sé si es de la cara Ese que está por acá Bien El tema es caer A dónde lo metemos Y atrás nuevo Bien Acá hay un mueble Pero este capaz que nos ven A ver Ah, no, están charlando Por el otro lado Bien, lo meto Lo meto Ay, se me dio vuelta la vieja A ver Ahí está Bien Listo Nadie se enteró de nada Cuerpo escondido Bien Ahora sí creo que puedo ingresar acá No sé Hola, hola, hola Buenas Ahora sí Una banana No Jodeme que mata Con una banana Hitman Porque ya Esto ya sería el colmo El tipo ¿Dónde está? El que tengo que matar A ver Ah Está ahí arriba Ok Acá no sé si puedo ingresar No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me confundí botón Me confundí botón ¿Qué es esto? Una agüita Bien Cabe recargar que yo no sé qué tengo que hacer La verdad no es como el otro Yo realmente no sé qué es lo que tengo que andar haciendo Este se fue para allá A ver si puedo entrar por acá Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Estamos con nuestro primer objetivo Yo acá lo tiraría Pero sería Pero sería Muy inútil No sé cómo es lo que está ¿Qué es lo que no? No se puede Centre No se puede Se va a dar Miren los lujos que tienen Es todo de oro Claramente es todo de oro No tengo las monedas, pero tengo una banana. Bien. A ver si nos podemos venir todos por esta parte. Ahí está. Bien, lo que voy a hacer yo es colarme. Me voy a colar y voy a matar al que lo sigue, cosa de que yo pueda y tener posibilidad de matarlo yo. Me voy a hacer distraído. ¿Entro acá? Bien. Excelente. Ese es el que me jode. A ver. Bien. Bien, se distrajo el que no quería que se distraiga, pero bueno. Bien. Mejor imposible. Vamos muy bien, la verdad. Bien, acá creo que no hay muchos, así que lo puedo llevar a matar. Pero me cierran en la cara. Bien. A ver si hay algo para tirarte. No. No es tan brillante como debería ser. ¿Sabes por qué? Lo siento, estoy solo en la escena. No sé nada de lo que hay en la escena. Ah, necesitas... no sé qué. No sé qué. Gracias por tu ayuda. Buenas noches. Bien, igual a ti, señor. No, yo me parece que lo voy a agarrar en ese giro. Un, dos, siete, uno. Dos, siete, uno. No, no. No se parece que lo voy a atacar. Jajaja. Ok. Ok, pero recuerda. Se trata de la bomba de batería. Lo agarró. Acá hay otro. Hay mucha seguridad dentro del complejo. Se me escapó Ok, ok, ok Por lo menos ya mate a el que iba con ese Pero ahora creo que lo van a custodiar, no sé A ver Yo lo que me parece que voy a hacer acá, abrir esta puerta No tengo la llave Bueno, abrir una puerta Sacar un arma, meterle un tiro y me voy, chau Bien Ahora me vengo para acá Vengo acá Le cambio de ropa, listo Alguien me vio Muy bien diez querido, muy bien diez Ya eliminamos a uno Nos queda el otro Bien Había encontrado este piloto acá Que estaba limpiando el helicóptero allá Y bueno, y me puse el lifrax de él Lo que tengo que soltar es el arma Porque había encontrado esta arma Vamos a soltarla Bien Y ya subimos a la segunda planta ¿Eso es un objeto ilegal o no? Un objeto ilegal Si es el arma Bueno, vamos a entrar Bien, ahora estamos creo que en la segunda planta Para poder subir a la otra Acá creo que puedo entrar Bien, estos guardias son los de este gantejo Claro, me dice que no Ok, ok Bueno, bueno, sí, callate ¿Qué pasó? ¿Encontraron el cuerpo? Ah, no, no, me están grabando Ok, ok Eso ahora Pero este ni se mueve Está tieso A ver este A uno le puedo dar con la llave Pero no a los dos O sí, a ver No, a los dos no A uno solo Ok Bien, pude tirar a uno Así que Ahora lo que vamos a hacer Vamos a nookear a este No lo vamos a tirar Porque si no Lo que quiero yo es el detrás Así que le vamos a dar Pum No Si no fue la mierda Sin accidente Como que no fue un accidente Pero bueno Lo que yo quería era el detrás Y ahora qué Que quede en claro Que yo no le hice nada Ahora que sí A ver Este Vamos a agarrar Pará ¿Dónde está la cámara? Acá Esta cámara Esta cámara nos está grabando Así que no nos tenemos que hacer los locos Este lo podría agarrar Este lo podría agarrar tranquilamente Ah no, no A mí viene A mí viene Ok, ok Distracción activada Yo lo que Me parece que voy a agarrar a este Yo lo voy a tirar con la llave Ahí Contra ahí No, contra acá Y ahora cuando viene No me importa que esté grabando la cámara Va a venir Se acerca a Visa No sé qué Y tú aquí Dale, agarrale Ah no, no la agarra No la agarra Bien La cámara acá me va a detectar Así que Esta no sé si tiene silenciador A ver Creo que sí Bueno, voy a tirar la cámara Bien Bonísimo Y esto lo que voy a hacer ahora Es traerlo hacia acá Y tirarlo Bien Para que nadie sospeche De que fui yo A ver si hacerse el cuerpo Bien Chau Listo Ah y esto voy a agarrar también Bien Quizás hay otra forma Pero no sé Acá tenemos al tipo Bien Acá creo que puedo entrar No sé Mr. Ingram Who is the Royal Highness Has requested No noise of any kind Ok But it means I'll work slower I don't care What tempo you have That's Carl Ingram Providence's partner And brass ball's billionaire A legendary political fixer Ingram is old money And as rotten As they come Chau Epa, epa, epa Dale, pelea, dale, pelea Que vos podés Dale Vamos 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 Por acá Llaveros del... ¿Qué dice? Llaveros disponibles Dale, quería hacerlo épico Bueno, nos tiramos por acá No, pará Nos vamos a hacer miedo Bien Vamos Vamos Están sospechando eso Wow Increíble Increíble Me dejó Loco Re Flashera la misión Me dan un trofeo Trabajo sucio Lo más alto Gran salto ¿Qué más? Un disparo sortero XP total Bien 14.000 Excelente Homicida flexible A ver Ajá Bien Buenísimo Agarro Valoración de la misión Nuevo récord personal Tipo de la misión 40.000 minutos Obviamente está editado No tarda tanto En la cima del mundo Historia de desafío Desafío Bien Maestría de ubicación Bien Maestría Nos dieron Bastante bien Puntación Objetivos Repelante la misión Siguiente Has alcanzado el nivel 3 En Dubai Bien Nueva maestría de ubicación Desbloqueada Cocaína Cocaína o cocina Decía No sé qué decía A ver Oculto El telón Bien Vamos a ver Esta cinemática Si ese es tu Vente de vencedor Me odio verte perderte Nos desestimamos El constante Es un desgraciado No es solo Después del dinero Quiere lo todo Lo detuvimos Una vez Puedo hacerlo De nuevo Y Bueno No somos los que Dejaron a la escapar De nuevo No te confieses No me gusta Decisiones ejecutivos Especiales No tienes que seguirla ¿Sabes? A pronto Esto se termina Quizás es hora de pensar sobre el futuro Tienes que enfrentar la posibilidad de que no hay volver Si la ICA sabe lo que hiciste Ella va a hacer lo correcto Ella siempre lo hace Tenemos un plan en Carlyle Vamos Tenemos un avión para encontrar Espero que te guste el lluvio 47 ¿Hm? Lo mejor, los partenarios fueron complicados, establecidos en sus camiones, pero el poder es más que solo seguridad. Providencia puede ser un agente de cambio, seguro que lo entiendes, o lo harás, de pronto. Increíble, me encantó los gráficos, el videojuego, de por sí, me encantó, la verdad, fue increíble, impecable, aparte, los escenarios, increíble, muy bien, lograron los escenarios, la verdad, todavía no jugué la de Hitman Mendoza Argentina, pero la verdad que esta de Dubái me dejó impactado. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse, compartan con todos sus amigos, no olviden que este video lo van a encontrar en la lista de reproducción del señor Hitman. Así que bueno, un like por el pelado carita fachera. Nos vemos. Gracias.